Es momento de conocer la contratapa del periódico El Uno. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo andas? Bien, exactamente. Vamos a venir con la contratapa de esta semana porque sacamos a Andrea Frigerio, que nos dijo que hay tantos enfoques como directores existen. Claro, estamos hablando de una actriz que en los últimos años tuvo un movimiento muy ascendente en su carrera. Recordamos, mira, algunos de todas las películas y de las aficiones diarias que estuvo participando. Por ejemplo, tenemos El Jardín de Bronce, Desearás, también dos películas que forman parte de la dupla con Duprat, dos directores argentinos destacados como son El Ciudadano Ilustre y Mi Obra Maestra. Y también vamos a hablar de dos ficciones en particular como son Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en la cual actualmente, claro, la podemos ver en el personaje de Madame Ibon por Canal 13, pero también de Rojo. Estamos hablando de una película que se estrenó el año pasado pero que tuvo muchísima repercusión durante este año porque no solamente fue multinominada en lo que tiene que ver con los cóndor, alzándose con alguna de las categorías, sino que también arrasó en los premios Sur 2019, entre tantos premios, por supuesto, levantándose con la mejor ficción 2019. Estamos hablando de una película que repasa un poco todo lo que fue los movimientos de la sociedad civil previos a la época de la dictadura militar. Claro, charlábamos con Andrea y ella nos decía que era muy chica en aquel momento y que algunas cuestiones, lógicamente, con el paso del tiempo, fue leyendo y aprendiendo. Pero que tener la posibilidad de haber sido parte de este cuento con el vestuario de la época, formando parte, estar desde adentro, la impactó doblemente. Y esto, bueno, insta a la sociedad a la posibilidad de instruirse en referencia a este tema, tocar a través de los diferentes directores este tema en particular en la sociedad. ¿Por qué? Porque dice, nos sirve tanto para los argentinos, para recordar, para desmenuzar este tema, pero también para los extranjeros, quienes van a conocer nuestra historia y un poco de nuestra identidad. Exactamente. En lo que tiene que ver también con Tierra de Amor y Venganza, como también se conoce en la jerga televisiva como ATAP, bueno, estamos hablando de una de las ficciones que despertó realmente un interés masivo en el público y esto fue lo importante. ¿Por qué? Porque ella destacaba que tanto para este personaje como para todos se prepara muchísimo. Pero, ¿qué es lo que destacó de esto? Claro, hoy en día el rating cambió muchísimo en la televisión. Teníamos picos que rozaban entre los 36 y los 40 puntos de rating, hoy rozaban entre los 17 y los 20 y ya se consideran como muy afortunados, por supuesto. Claro, también tiene que ver con la aparición de las series online que hace que uno pueda verlo en el momento que lo desee y no cuando lo están pasando por la televisión. Exactamente. Y aún así despertó un fenómeno que ella recordaba, por ejemplo, no pasaba desde los Roldán. Las familias frente al público, frente a la pantalla, perdón, sentados, mirando todo el público, disfrutando. Y esto es muy importante porque pasó durante todo el año. Claro, ya estamos muy cerquita del final. Y una de las cosas que acaba de adelantar Andrés Frigero hace muy poquito es que de las escenas que se van a ver de Madame Yvonne son muy determinantes para su carrera. Así que, bueno, a estar atentos ahí en el final de Atav. ¿Ya está disponible el diario para que todo aquel que quiera lo pueda conseguir? Exactamente. Por supuesto, diario de distribución gratuita, tenemos el formato impreso y también la posibilidad de ingresar en www.el1digital.com.ar y disfrutar de esta entrevista ampliada.